Las acciones del gobierno producen resultados positivos. Bajó la inflación del 60 al 25.4% al finalizar 1994. Aumentó el salario en un 40% sobre la inflación acumulada. Se redujo el desempleo en el 1%. Creció la economía al 4%. Se renegoció la deuda externa con lo que el país dejó de ser moroso. La reserva monetaria alcanzó 1.711 millones de dólares, lo que garantiza las importaciones. La estabilización económica lograda permite mirar el futuro con optimismo. El pueblo y el gobierno construyendo el mejor amor que todos queremos.